Con sus sombreros de nada y su pasito recto sol Le conocí pa' la fiesta, el viejo joven, el viejo sobroso Es la alegría de mar, tiene candela en los pies No se va a dejar baile, para bailar no se necesita re El viejo joven, el joven viejo, que baila y goza, su hermano él Dolso, el viejo joven, el joven viejo, que baila y goza y él lo ve Con su camisa cuadrada y con su bota bien boleada La bailadora le sobrará y no le estorban sus anoteles